Ok, ok, chavales, tiempo largo sin venir, estamos de vuelta una vez más, once again, ta, ta, ta. Mira, tenéis muchas ganas de que saliera esto, no me lo esperaba, la verdad, pero coño, desde que vi que salió quería escucharlo. Te lo pongo aquí. El Aldo con acapelino. Vámonos para allá. Hoy traigo el cafelito y ustedes vayan a comer lo que queráis, beben lo que queráis, haced lo que queráis, sobre todo a disfrutar. Con estos dos y con el Menda. El tema, ni con Manny. Produce By Faker, ojo, a los loleros. No hay que hablar, aquí hay talento. Lo saben tus y tus homies. Que este flow hay que nacer con él. No puedes conseguirte uno así, ni con Manny. Manny, 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 Manny. Dímelo a Choni. Oye. La aleación del flow. Vamos. Soy un matón, yo juego con el ego de mis enemys. Los pongo a caminar en filita con la flauta de Gemeline. Soy como el puma que se acerca, pero no se ve venir. Les pego cuando menos se lo esperan como el Genesis. No. Alcohólic bars. El Aldo no está fuerte, por si no lo sabían. No se ve venir. Y les pego cuando menos se lo esperan como el Genesis. Después de esto no hay quien te contrate. No trate de saltar de yate, que no habrá un rescate. Traje la verdadera grasa dentro del empaque. Esto es Friends and Family. No lo consigues en Foodlack. Que es la verdad que son varios años en el RAP. Sin nada que me late. Solo somos yo y mis cuates. Curé la habilidad de Colame como los hackers. Me metí en el sistema y de aquí no hay nadie quien me saque. Oye Aldo. Prendí un feeling pa' escribirnos algo. Que estos niños quieren llamar la atención, pero sin saldo. Ya yo pasé los 30 en Venezuela. No hay nadie que me la hacen salgo. Ya yo no ando en el meneo de ustedes. Estoy hackeado de las redes. Me vine esquiar en la nieve. Me voy de gira pa' España. Después voy pa' Copenhagen. Y otro montón de vainas que no pueden darse el gusto ustedes. Agache la cabeza y para bola pa' que entienda. Que tengo la melaza que te empegota la bemba. Y ustedes de frente a mi mierda son esplenda. Rememba, el que tenga tiendas que la atienda. Si no que se atenga. Ejecuto el crossover como quemba. Contrario tiembla. Se van y mierda suplicando que no lo reprenda. Tengo a puristas implorándome que no me venda. Pero qué voy a hacer si el disco está en la tienda. No gasto barras en gente que no comprenda. Podrás tener mi phone pero no creo que te atienda. Pa' hablar conmigo tienes que primero hablar con Kiko. Y pa' hablar con Kiko tienes que anotarte en una agenda. Es que hay mucha gente de aquí. De esas que creen que porque el huevo se para camina. Yo siempre me hago el huevón porque me fascina. Y después les parto el rostro cuando me monto en tarima. Traque barras de mi maquinación. Escupo imágenes con frases. Vengo a afondar el microfón. Ya en unos años más cabrón. Ya habré rapeado casi el tiempo. Que pasó Mandela en la prisión. Oye, no son mis líneas. Nadie plagia, nadie copio. Si tú crees que busco fama. Estás comiendo arroz con opio. No es narcisismo. Solamente es amor propio. Andamos lejos. Pela que nos miren por un telescopio. Flow en las venas. Que instrumentales de escena. Las rimas no frenan. Y esto por Amazon no se ordena. Mi libreta es como la luna. Cuando luz se llena. Demasiado grimen. Demasiada sangre. Es una escena. Muñeco de cerebro. Vaya flow. Se cazan mis colegas, hermano. Ebro seco en todo me enfeco. Pecos beat me aman. Baby, voy en arte el pecho hueco. Fidel expandió su odio. Luego Chávez hizo su eco. Pero los cubiches. Por siempre amamos a los benecos. La brisa en demoníada. Eschizando los zonajeros. No vengo a hablarte en ropa. A mí me gusta andar en cuero. Esto es un don que me tocó. Esto no se compra con dinero. Hasta las luces flashean. Cuando se vuelve a pisero. Deja que te explique. No importa que me critiquen. Sin tener un jet privado. Te pongo a viajar sin ticket. Las olimpiadas en playback. Aquí no hay quien clasifique. Por piedad supliquen. Esto es por amor. No por los leques. Quieren que con clase aquí. La clase imparta. Quieren que me luzca. Quieren que me crezca. Que los parta. Busca en Google. En Explore. En Wikipedia. En Encarta. Este flow viene del centro. De la guerra como Abarta. Ellos me critican por mi pinta. Los caso, los gallo. Los miro, no fallo. Los gallo con tinta. Yo persigo hasta que la mujer es tinta. Y luego lo único que queda. Es la marca del cadáver y la cinta. Demasiado peso. Cuando el arte es preso. Tuerzo los pescuezos. Yo mi lengua es mi tangueso. Está preso. El pante está preso. Triste proceso. En el que el inocente, aunque sea fuerte, nunca sale ileso. De donde soy. Las pistolas no tiran flecha. Y te pueden encarcelar tan solo por una sospecha. La bolita es hecha. No existe derecha. O hay una recha. Un ojo hecha. La economía de Cuba está deshecha. Encima te tira ahí la última, el cabrón, ¿eh? Tienes conciencia, cabrón. Buen vídeo, buen beat, ¿eh? Buena mierda, bro. Muy buena mierda, ¿eh? Está el acapella, como hacía años que no estaba muy bien. El aldeano, así, pa, pa, te la esquiva, te la noquea, te la da. Flow del 15. Chavales, pues esto fue Nikon Mani y acapella, aldeano, el men de aquí delante. Un beso gigante. Van por el sol, la sombra, lo que más les convenga. Y se me cuidan infinitamente. Chao, chao.